Argentina en Noticias Salud presentó una nueva normativa más segura y antidiscriminatoria para la donación de sangre en el país. La nueva normativa que ya rige en el país, entre otros avances, destierra la práctica que estaba vigente hasta ahora, que excluía a los homosexuales sólo por su condición de la posibilidad de donar sangre tal como lo explicó el Ministro de Salud, Daniel Goyán. Lo que avanzamos es en algo que además de ser un reconocimiento de un derecho de género que estaba siendo negado, esto que se va siendo distorsionado, lo que estamos haciendo es mejorar la calidad previa de los controles previos, los pre-controles, porque también hay que explicarle a la gente que no es que uno toma la sangre y después va directamente a los bancos. Después sometido a una serie muy estricta de pruebas, pero lo que hacemos en ese screening previo es decir, bueno, si esta persona manifiesta que tuvo una conducta que puede haber sido peligrosa para contagiarse de determinado tipo de enfermedad, no entra en el sistema de procesamiento. El Senado sancionó el proyecto que protege las acciones del Estado en empresas privadas. La Cámara Alta aprobó y giró a diputados un proyecto que declara de interés público la protección de las participaciones sociales del Estado que integran su cartera de inversiones del Fondo de Garantías Solidario. Canadá reabre su mercado a la carne argentina. El ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, hizo el anuncio luego de que las autoridades canadienses aprobaron el certificado veterinario oficial enviado por el Senasa. Argentina exportó carne congelada y enfriada a Canadá desde el año 1998 hasta 2001, por un volumen de 42.000 toneladas, siendo el 2000 el año de mayor exportación con un volumen de 21.600 toneladas.